¡Vamos! No, Malvita, sin música de tensión, porque a continuación les vamos a presentar en este momento el recuento de lo grosero y lioso que se ha puesto Cristian Nodal. Todos vimos al jovencito que durante años seguimos, que era exitoso, hijo de un productor famoso, que nada más sabíamos de él por sus éxitos. Y a todos nos ha quedado claro que desde que tiene el romance con Lampona de Belinda, se ha vuelto un problemita para su disquera. Es contagioso. Y para muchas personas más. Por eso, las malas compañías, comadres, son importantes. Sí, cuidado. Adelante. En exclusiva, Carolina Ross expresó su sentir luego del desplante que le hizo Cristian Nodal, cuando en febrero del 2020 nos dijo que no conocía a la joven, aunque ella ya soñaba con una colaboración a su lado. Qué bonito. Yo no sé quién es Carolina Ross, pero si la veo en el medio, si hay acercamiento por ahí, si hay química, yo encantado de hacer un trato con ella. Cuando él dijo esa respuesta, yo la verdad sí me saqué de onda porque, como dije en el video, ya hemos hablado en muchísimas ocasiones a través de Instagram y sí me quedé así como que no me conoces. Ya hemos mantenido pláticas, pero pues, o sea, cada quien, o sea, uno no puede controlar lo que las otras personas dicen o hacen. Simplemente, pues, o sea, sí, pues, obviamente me aguité, ¿no? Pero, pues, ay, tampoco no pasa nada. La vida sigue. Pero Carolina no ha sido la única con la cual el sonorense se ha comportado de una manera extraña. Recordemos que en abril del 2020 protagonizó un escándalo cuando le preguntaron para cuándo hacía un dueto con grupo firme. Yo considero que para hacer un buen dueto le tiene que gustar la música del otro artista y personalmente, con todo respeto, pues, a mí no me gusta mucho su música. Esas declaraciones llegaron a oídos de Edwin Kass, quien no dudó en responder. Pero está bien, a mí me gusta como canta, me gusta como canta, pero, pues, un cero por ciento casi, casi me dijo que no valgo. Ah, pero está bien, no pasa nada, no me aguito, simplemente lo vamos a dejar de seguir y todo bien. Ya le seguimos para adelante nosotros. El mimoso es otro de los despreciados por el prometido de Belinda, a quien le pidió en redes que grabaran juntos, pero... ¿Ya te respondió Cristian Nodal? Cristian Nodal no me ha respondido, ni modo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues, ojalá que me pasé a Cristian Nodal. ¿Qué pasó? Para Chisme en Vivo, soy Pamela Vázquez. Qué feo lo de Grupo Firme. Y ahora, ¿cómo se debe sentir Nodal? Que Grupo Firme está exitoso, vende, es súper pegado y él no pudo ni estar en ningún evento. En los premios de la radio, ¿por qué? Porque anda emproblemado con la disquera. Con todo el mundo. No, imagínense, lo de la disquera puede escalar como Juan Gabriel nos acordamos que estuvo años sin poder lanzar un disco porque traía precisamente un problema similar. Pero Elisa, esto lo vemos desde que está como linda. Cuatro y pico de año, tenés demanda con tu disquera y además no es cualquier disquera, es universal. No hay 20 disqueras, hay cuatro de las más importantes y tenés problema, no te va a contratar nadie. Oye, y ahorita que salió este, el cucaracho, porque así le dijo su exesposa el mimoso. El mimoso no paga nada. Anda no queriendo pagarle la manutención que ella se había comprometido a su hijita y su esposa el hijo cucaracho, su exesposa paga la manutención. Qué feo, si van a tener hijos, cuídenlo y si no, no tengan hijos, no planten la semillita. Comadritas y compas, ponle un like, suscríbete, haz que esta bomba suene por todos lados. Así que aquí es donde siempre te vas a enterar de todo porque nosotros no tenemos problema de meternos en problema. Y el chisme, si o no, es vida.